Coqueta Oye la gente, no, no, no sabe, el dolor que llevas dentro Por distraer tu peña y por olvidar tu angustia Siempre te vas cubriendo tras tu distraer coqueta Coqueta, coqueta, coqueta A ti te dicen coqueta No le digas, no le digas, si no le digas A ti te dicen coqueta Con ella, con ella me voy a casar A ti te dicen coqueta La voy a llevar al altar A ti te dicen coqueta Ea, 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 ea A ti te dicen coqueta No se coquese riqueta A ti te dicen coqueta Se parece a una joyeca A ti te dicen coqueta A ti te dicen coqueta A ti te dicen coqueta Ea, ee, la, 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 la ¡Gracias! ¡Gracias! A mí me dicen coqueta ¡No, no, no! ¡No le digas nada! ¡No le digas nada! A mí me dicen coqueta ¡Oye, pobre, ya me voy a matar! A mí me dicen coqueta ¡La voy a llevar al altar! A mí me dicen coqueta ¡Eh, eh, eh! A mí me dicen coqueta ¡Vamos a bailar enriqueza! A mí me dicen coqueta ¡Fue la coqueta! ¡Suscríbete por el canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!